Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Subir sin dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Que hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígale, ay, dígale, ay, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve Pero no en pretensiones de chuparle usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer No quien me había encontrado Lo de arriba era mujer Me volve abajo pescado Ay, mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, y dígame, y dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve Pero no en pretensiones De chuparle usted De chuparle usted De chuparle usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!